El vídeo de hoy va referido a lo que habitualmente se denomina PLC o controlador lógico programable, cuya aplicación y expresión en el campo del control de aguas, el tratamiento de aguas, pues es bastante importante. Aunque nosotros manejaremos habitualmente equipos más pequeños en el sentido de la funcionalidad, más sencillos, y que ya no se hablará de PLCs, hablaremos de un tipo específico de PLC según el uso, es decir, hablaremos de purgas automáticas o hablaremos de cloradores, hablaremos de reguladores automáticos, cloro pH, por ejemplo, de ese tipo de equipos, aunque en realidad todos ellos son PLCs conectados a un sistema de sondas y un sistema de elementos de control. Ahora vamos a hablar de todo esto de una manera pormenorizada y por puntos. Vamos a empezar simplemente por el concepto. ¿Qué es un PLC? Bueno, pues un PLC, un controlador lógico programable, es una pieza de electrónica, ¿de acuerdo?, que está destinada a controlar un proceso electromecánico. Es decir, estamos hablando a fin de cuentas de un circuito al cual se le puede programar una lógica para que haga una serie de cosas en base a las entradas que tiene. O sea, tiene unos inputs, luego hablaremos de ellas, unos outputs, unas salidas, y lo que hace es que, según lo que le llegue por las entradas, consulta la lógica que nosotros le hemos programado y acorde a esa lógica, actúa sobre las salidas. O sea, a fin de cuentas no deja de ser un simple circuito integrado que coge corriente, ya sea en forma de la lógica digital, coge corriente por unas tomas, suelta corriente por otras. ¿De acuerdo?, en base a, pues bueno, pues son unos parámetros que le hemos introducido nosotros. Suele tener unos elementos físicos que lo hacen reconocible. Hay PLCs, los PLCs más extendidos, se montan en carril DIN, ¿de acuerdo?, son pequeñitos con el aspecto además de un automático, de un interruptor automático de una casa, de un diferencial, para montarse dentro de cuadros eléctricos. Eso es un PLC muy habitual, es un PLC con una interfaz bastante difícil, son PLCs que a menudo solo se pueden programar conectándoles un PC, o sea, un ordenador externo, que es el que proporciona la interfaz, o bien tiene una botonera muy pequeñita. Cuando hablamos de PLCs más orientados a un uso concreto, ya los tenemos, pues bueno, con un aspecto más grande, con botones de un tamaño adecuado, una pantalla digital para ver qué es lo que estamos haciendo. Esos son, digamos, menos industriales, pero son mucho más amigables, mucho más intuitivos y son los que nos encontraremos con el nombre común por la función, como lo que hemos hablado de cloradores o purgas. Es decir, tenemos una caja, tenemos una botonera, tenemos el circuito interno, las entradas, las salidas y poco más. Eso es lo que tenemos. Aplicaciones, punto segundo. Aplicaciones de un PLC. Pues es un control de un proceso. Las aplicaciones pueden ser prácticamente infinitas. Se trata simplemente de que nosotros queremos un proceso controlado. Es decir, queremos un proceso que no se salga de unos parámetros, que hemos definido unas franjas paramétricas que hemos definido como aceptables. Ya lo centraremos sobre el agua, aunque vale para cualquier otra cosa. O sea, vale desde que un aparato esté en una posición concreta y se detecte cuando se sale de esa posición, por ejemplo, cuando está robotizada la carga y descarga de mercancías en un almacén, por ejemplo, hasta, ya en nuestro campo, que el agua tenga un pH determinado o un pH que esté entre dos valores determinados. Y bueno, pues queremos mantenerlo ahí porque, en razones económicas, siempre, a fin de cuentas, porque el sistema se puede estropear, porque el agua puede ser corrosiva, porque puede haber legionela. En nuestro caso, en el caso de un almacén, pues imaginemos la cantidad de desastres que pudieran pasar si no existiera ese control. Esto viene del mundo mayormente de la automoción, de la construcción robotizada en automoción. Los coches los construyen robots y la peligrosidad es muy alta. De manera que casi todo está contado por PLCs para que se detecte cualquier parámetro fuera de su sitio y automáticamente se actúe para revertir el sistema a un estado de control. No deja de ser un sistema de control para mantener un conjunto de elementos funcionando de una manera determinada, siempre igual. Se trata de monitorizar y se trata de actuar. Es decir, las aplicaciones de los PLCs siempre se van a basar en detectar tanto lo normal como lo que no es normal, o sea, en detectar el estado, consultar lógica, actuar. El punto 3 sería el concepto de lógica de funcionamiento. Prefiero hablarlo por puntos porque es más fácil luego, para referirnos hacia atrás a lo que hemos hablado, es bueno ponerlo por puntos. ¿Qué es la lógica de funcionamiento? Una lógica de funcionamiento es un organigrama, generalmente se pone en forma de diagrama, de un diagrama de flujo, que dice qué va a ocurrir según los escenarios que nos podamos encontrar. Un escenario que nos podemos encontrar en tratamiento de aguas en una torre es que haya espumas. Un escenario que nos podemos encontrar en una torre es que falte agua. Un escenario que nos podemos encontrar en un aljibe de agua sanitaria es que el nivel del agua del aljibe ha bajado demasiado. Peligros de esos estados, en el caso del aljibe, que se queme el grupo de presión por funcionar en vacío. En el caso de la torre, que entre espuma a todo el circuito y el circuito de agua no enfríe en el punto de origen del calor, de manera que podemos tener que saltan los grupos y quedarnos sin aire acondicionado, por ejemplo. Es decir, la lógica sirve para establecer una secuencia de acciones en base a diferentes escenarios. Eso es una lógica. Por eso cuando alguien te pregunte con qué lógica funciona este aparato, no se refiere a lógica como una palabra coloquial, como algo que tenga que ser razonable. Se refiere más bien a qué activa qué. Es algo mucho más sencillo. Es una pregunta muy específica, muy sencilla, que en su momento a mí me hicieron y me quedé fuera de juego por eso, porque no entendía qué me estaban preguntando. Además, recuerdo que fue con un regulador automático de biocida. Es un aparato que medía el biocida, un biocida no oxidante, medía el biocida en un circuito de una torre y en base a lo que se encontrara, pues dosificaba biocida o no dosificaba biocida o bien definía unos escenarios de alarma. Me he quedado sin reactivos para medir el biocida. Automáticamente daba una alarma y por GSM nos mandaba un mensaje al móvil. No tengo reactivos. O bien una alarma porque nos hemos quedado sin producto químico. La dosificadora se ha quedado sin producto, por ejemplo. Ese tipo de cosas detectaba y me preguntaban por la lógica. Y luego la lógica probablemente era relativamente sencilla. La lógica era, tenemos el biocida entre este punto y este punto, no hacemos nada. Eso es un comando lógico. Eso se puede considerar parte de la lógica, no hacer nada. Que lo tenemos por encima de, cortamos, verificamos que estamos cortando la dosificadora, que está apagada y además damos una alarma. O bien, que está más alto todavía el nivel de biocida. Ahora, damos una alarma, abrimos la purga para limpiar el circuito, para diluir ese biocida con agua de reposición, etc. Es decir, hay un montón de escenarios viables. Cuando nos preguntan por la lógica de un aparato, sencillamente es, ¿cómo va a relacionar tu aparato ante diferentes escenarios? Según lo que ocurra, ¿qué va a hacer tu aparato? ¿Cómo se va a comportar? Una lógica adecuada restituirá el sistema a controlar al estado original. Una lógica inadecuada puede exacerbar el descontrol. Podemos llegar a un punto en el cual una lógica mal programada haga que no habiendo biocida, abrimos la purga, de manera que no conseguimos nada. El poco biocida que hay lo tiramos por el vaciado, encima gastamos más agua y probablemente haya legionela. Es un ejemplo. Una lógica tiene que ir adaptada al objetivo. O sea, que eso es una lógica. Es diseñar en un papel, en plan diagrama de flujo, qué escenarios podemos tener, cómo nos enteramos de que esos escenarios han acontecido. Y una vez que tengamos diseñado el escenario, cómo detectamos el escenario, diseñamos la lógica para que nuestro aparato actúe sobre ese escenario, corrigiendo aquello que no esté bien. Punto cuatro. Tipos de input. Es decir, ¿qué es el input? Pues hay una regleta generalmente inferior en los PLCs en que hay un montón de conexiones. Un montón de conexiones vacías, que vienen vacías en origen, que son multifuncionales y las podemos utilizar para lo que queramos. Tenemos entradas analógicas, es decir, entradas en que existe una corriente variable, es decir, de 4 a 20 miliamperios, por ejemplo. Tenemos entradas digitales, es decir, entradas en las que pueden entrar datos, no solamente electricidad, sino datos, bits. Tenemos entradas todo o nada, en las cuales simplemente es que ya hay corriente o no. O bien tenemos entradas que conecte dos polos entre sí o no los conecte. Hay un montón de tipos de entrada. Está el tipo eléctrico de input, pero luego realmente lo que importa es que genere ese input. Luego hablaremos de ello. El punto cinco sería tipos de output, tipos de salida. Pues básicamente igual. Es una regleta prácticamente gemela. Volvemos a tener lo mismo. Salidas analógicas con un intervalo de miliamperios, que hay X variable, hay diferentes intervalos, según los aparatos que le conectemos. Salidas todo o nada, salidas, bueno, contactos con tensión o libre de tensión, que se llaman, que son cuando juntan dos polos y tienen tensión, es un contacto con tensión, y si juntas dos polos se los separas. Pero en ningún momento discurre electricidad entre ambos, o discurre un voltaje mínimo mínimo, lo llamamos entradas o salidas libres de tensión. Son tipos de output, los tipos de input y tipos de output son iguales. Luego, digamos que lo que marca las diferencias es qué controla los outputs y qué informan los inputs, porque el input siempre es entrada de información. Y el output siempre es accionamos cosas, accionamos elementos, electromecánicos, de ahí viene el control electromecánico, accionamos cosas para que ese sistema vuelva a estar como queremos. Punto 6 serían dispositivos de input. Pues básicamente, sondas. Sondas de temperatura, sondas de cloro, sondas de pH, sondas de potencial redox, hay un montón, da igual citarlas todas, en el momento en que uno pone en el buscador en Google, pone sondas, aparecen muchísimas, es sondas de nivel, bollas de nivel, que lo que hacen es flotar o no flotar, cuando uno flota se queda el cabeza abajo y si flotan se queda el cabeza arriba y mueven una bola dentro que hace un contacto, hay bollas de ese tipo. O sea, pueden ser cosas desde muy sencillas, como una electrobolla de un aljibe, que se oye por dentro como tiene un elemento móvil y lo que hace básicamente es invertirlo según haya agua o no, hasta cosas más sofisticadas como un sensor de nivel ultrasonico, por ejemplo, un aljibe que realmente emite ultrasonidos que rebotan contra la lámina de agua y podemos ver por ese delay en tiempo entre el aire y la vuelta, podemos saber cuánta agua hay, el delay es pequeño, el agua está muy alta, el de grande, el agua está muy baja, por ejemplo, o podemos tener sonda retroactiva para detectar productos químicos en el agua. Todo esto en el mundo de la robotización, pues imaginemos que habrá sondas de toda especie, infrarrojas, de presidencia, térmicos, de todo, que también se utiliza para apagar luces, etc. O sea, tipos de input, el espectro es absolutamente salvaje, pero la cuestión está en elegirlos bien. ¿Qué queremos saber? Luego hablaremos en el diseño de la lógica qué tenemos que escoger para monitorizar nuestro sistema adecuadamente. Tipos de output, pues hay menos que tipos de input. Hay un montón, pero hay menos, son más sencillos. Podemos hablar de cualquier cosa, desde una alarma acústica hasta informar a un PC, hasta enviar por GSM algún tipo de alarma, hasta abrir electroválvulas, encender grupos de bombeo, dejar sin luz X aparato, de todo. O sea, tenemos un dispositivo de output, puede ser un relé, puede ser un contactor, puede ser cualquier cosa que apague o encienda una tercera cosa, o bien, sencillamente, valvulería, que es lo que más vamos a ver en control de aguas. En tratamiento de aguas y control de legionolosis nos vamos a encontrar con muchos accionamientos de válvulas, de válvulas, que se han de llenado o de vaciado, que son críticas en este tipo de instalaciones. En dispositivos de output, que es el punto 7, habría que hablar de uno específico, que es que realmente es el que más vamos a utilizar, que es la bomba dosificadora. El dispositivo de output de un PLC, que más vamos a utilizar, es la bomba que nos mete el químico que falta, que ha detectado la sonda en la entrada, que falta. O ese químico, que no es que falte, sino que corrige, corrige, otro, otro, otro estado químico del sistema, por ejemplo, que sube el pH. No es que le falte ácido, sube el pH porque se van añadiendo al agua, por los bañistas en una piscina, se van añadiendo al agua todo tipo de sustancias de la piel, escamas de la piel, materia orgánica, a fin de cuentas. Entonces el pH sube. Pues nosotros añadimos ácido y lo bajamos. Pero realmente medimos el pH, no medimos la cantidad de ácido. Sabemos que el ácido va a corregir la situación. No medimos el ácido, lo que hacemos es utilizar el ácido como un corrector. Por ejemplo, las purgas automáticas, las purgas automáticas, pues bueno, pues hacen un poco lo mismo. Medimos la salenidad del agua y abrimos una válvula. ¿Para qué? Para actuar indirectamente sobre la salenidad. No capturamos sales cuando abrimos una purga. Lo que hacemos es que nos basamos en que sabemos que el agua del llenado entra con menos sales que la que hay en el circuito. Ergo, si tiramos agua, como metemos agua limpia, pues diluimos esas sales. Los dispositivos de output, pueden ser también incluso ventiladores. Por ejemplo, en los parkings, nos encontramos que hay sensores de monóxido de carbono para detectar cuando tenemos, bueno, pues mucho humo de los coches, poca ventilación, poca aireación. El dispositivo de input es una sonda de monóxido. El dispositivo de output es una, es un ventilador, un extractor, que lo que hace es renovar el aire del parking. Por ejemplo, es otro ejemplo, es que habría, habría, habría millones, millones de ellos. El punto ocho sería el diseño de la lógica de funcionamiento. Tenemos nosotros que programar un PLC, aparte de armarnos con paciencia y con la documentación del fabricante, que tenemos que hacerlo primero en un papel. Es decir, toquemos menos botones, vamos a verlo en un papel, que es la mejor manera. Es decir, ¿qué queremos conseguir? Esa es la pregunta fundamental. ¿Qué quiero conseguir? Vamos a aplicarlo un poco al sector del agua, ¿no? Pues quiero conseguir que este agua siempre enfríe, no quiero espumas. Bueno, pues una manera de detectar espumas es que es, por ejemplo, dejar un contacto en la balsa a determinado nivel, y cuando se genera espuma, pues bueno, lo que hace es ese contacto, quedarse descubierto, porque la espuma es aire, de manera que genera un contacto distinto, no contacta a los dos polos. Así podemos detectar que hay espumas, por ejemplo, o decimos, quiero que esta torre tenga siempre la salinidad controlada. Pues ponemos una sonda conductiva y métrica, que lo que hace es medir indirectamente la sal, indirectamente, esto es muy importante, luego hablaremos de ello, medición directa y indirecta. Esto es indirecto, porque no mide la sal, mide cómo conduce de bien el agua a la electricidad. Sabemos que un agua conduce mejor electricidad cuanto más sales tiene. Pues bueno, pues así sabemos que la salinidad es alta. sabemos que necesitamos, estábamos hablando del que queremos conseguir en automatización y bueno, en la lógica de funcionamiento. el punto que queremos conseguir de este sistema. Y hablamos de que, por ejemplo, no queremos espumas en el agua. ¿Cómo medimos las espumas en el agua? Pues para empezar, vamos a tener claro qué productos producen espuma en el agua y en qué concentraciones producen espuma en el agua. Luego ya tendremos que, ya se nos da una pista de cómo tenemos que actuar sobre el tema. De momento vamos a dejar solamente en el objetivo. Queremos que no haya espumas en el agua. Uno. Dos. No queremos legionera en el agua. Ya tenemos otro objetivo. Tres. No queremos un agua agresiva o corrosiva para la instalación. Ya tenemos otro objetivo. No queremos, por ejemplo, que el agua esté muy turbia. Otro objetivo. No queremos el agua muy salina porque nos genera incrustaciones, nos genera cal y nos genera, bueno, toda clase de adherencias en las paredes interiores de la balsa, por ejemplo, de la torre o de las tuberías. No queremos que el agua esté demasiado caliente y si está demasiado caliente quiero enterarme porque eso es que ha ocurrido algo, que algo está fallando. Puede haber cientos de parámetros a controlar, pero todo eso se inscribe en el punto que queremos del sistema. De ahí pasamos al siguiente punto. Ya sé lo que quiero y ahora esto se deriva en dos problemáticas. Uno, cómo lo mido, o sea, cómo me entero de que el sistema ya no está como yo quiero. Y segunda problemática, cómo actúo sobre el sistema para que vuelva a estar como quiero. Es decir, qué queremos, yo recomiendo hacerlo en un papel, de una manera muy, muy llana y muy sencilla. ¿Qué quiero? Escenarios de desviación posibles. Cómo los detecto y finalmente cómo actúo sobre el sistema para que eso deje de ocurrir. Pues vamos a ver, ¿cómo lo detectamos? Pues ahí ya entramos en la ciencia de la medición. Entramos en el terreno de las sondas. Las sondas nos miden o bien el parámetro que queremos controlar. Hay sondas que te pueden medir directamente, por ejemplo, pH. Hay sondas que te miden la temperatura directamente. Pero a lo mejor no hay sondas que te midan la salinidad directamente, pues medimos la conductividad como el agua condice la electricidad. Tanto mejor cuantas más sales tiene disueltas, pues es una medida indirecta. Por ejemplo, queremos controlar también, queremos que no haya legionela, pero queremos que no haya espuma, luego ya tenemos que definir, pues, bueno, pues que hay que medir la cantidad de biocida en el agua y si no podemos medirla de una manera directa, pues habrá que buscar algún otro parámetro que esté, digamos, que esté indexado a la cantidad de biocida. O bien, utilizamos un trazador en el producto, un producto trazador dentro de nuestro formulado. O bien, bueno, hay un montón de opciones secundarias. La cuestión es que hay que medir de forma directa o indirecta enterarnos de qué ocurre el sistema. De manera que, una vez que tengamos, antes de diseñar la lógica, porque la lógica, para ser diseñada, finalmente necesitamos saber los dispositivos de medición que tenemos en el input y los dispositivos de acción, de actuación sobre el sistema que tenemos en el output, nosotros lo que vamos a hacer es definir primero qué parámetros son fundamentales, o sea, qué queremos medir, cómo lo vamos a medir. Eso ya te define unas ondas concretas. De acuerdo, bien. Tenemos las ondas. Hay que definir, después de tener las ondas, o después de elegir las ondas, qué parámetros, o sea, cuáles son los valores que queremos. Por ejemplo, en un biocida, cuántas ppm consideramos mínimas, cuántas ppm consideramos máximas, a partir de qué partes por millón de formulado nos preocupamos por arriba o nos preocupamos por abajo. A partir de qué sanidad nos preocupamos por arriba o nos preocupamos por abajo. Es el ahorro de agua una prioridad y si es una prioridad ya la sanidad tolerable a lo mejor es más alta, pero a su vez eso aumenta el riesgo de legionela. Luego tenemos, como vemos, un sistema complejo de pesos y contrapesos en los cuales todos los parámetros se afectan mutuamente. Por eso, el diseño de la lógica tiene que estar muy bien informado. Es algo que hay que hacer después de mirarse muy bien en el tema. Entonces, hemos dicho que tenemos milleción directa en directa y luego tenemos actuación. Actuación también directa o indirecta. Tenemos mucha sanidad. ¿No podemos bajarla directamente? Pues no. No tenemos ningún aparato que nos capture las sales. Bueno, sí lo hay. Esta es la descalcificación electrolítica, pero bueno, generalmente, con un coste razonable, quiero decir, no lo vamos a hacer así. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues indirectamente, purgando. Vamos a robar el agua del circuito, vamos a tirar el agua por el vaciado y como el agua por el llenado nos entra con menos sales, pues diluimos las sales. Por ejemplo, eso es una actuación indirecta. Bajamos la sanidad de forma indirecta, por ejemplo. Pero, por ejemplo, supongamos escenarios más complejos que esto, por ejemplo. Vamos a ver. Imaginemos que tenemos un sistema en el cual no solo queremos controlar la sanidad el biocida de la legionela y la temperatura, sino que además queremos saber cuándo hay una avería en un elemento crítico. Por ejemplo, supongamos que podemos medir, tenemos un regulador automático de biocida y en su funcionamiento normal definimos un tiempo en el cual sea posible electromecánicamente que la dosificadora meta la cantidad adecuada de biocida para corregir el nivel. Una vez superado ese tiempo y si eso no ocurre, si la biocida no sube, la sonda no detecta que suba, algo está pasando. Luego ya ahí podemos mandar una alarma porque sabemos que A, se ha quedado la dosificadora sin producto en la garrafa. B, se ha desllevado y no aspira al producto. C, la sonda está midiendo mal. Es decir, tenemos varios escenarios posibles de manera que podemos disparar una alarma y además podemos incluso apagar el regulador de biocida. ¿Por qué? Pues qué diablos, porque a lo mejor no está funcionando y nos puede dar un disgusto o apagamos la sonda. Por ejemplo, podemos definir una, poner una válvula motorizada en una, en un circuito de torres para que el PLC distinga cuando está abierta y cuando está cerrada. O, bueno, una, una, una de solenoide que también, bueno, con luz estaría abierta, una normalmente cerrada, que son aquellas que solo abren cuando tienen luz. Entonces, el PLC sabe si está abierta hasta cerrada. Supongamos que definimos un tiempo, o sea, lo medimos experimentalmente nosotros cuando lo metramos, pum, abre la curva y vamos midiendo. Vamos midiendo con un tester de conductividad en el circuito y vemos que tarda X horas en bajar la conductividad o X minutos si es un circuito muy pequeño y la válvula es muy ancha. Pues ya sabemos cuál es un tiempo normal. Podemos definir en el PLC que si pasado ese tiempo la sonda de conductividad no informa un valor menor de X automáticamente que cierre la válvula. ¿Por qué? Porque no está purgando, algo está pasando o no está midiendo bien la sonda. Si la sonda está midiendo mal podemos tirar una fortuna en agua por el vaciado porque el vaciado nunca cortaría. De manera que podemos definir en esa lógica detectar cuando algo falla en base a tiempos. Si superamos este tiempo sin que se corrija tal parámetro ya sabemos que nuestro sistema está fallando por algún lado. fallando físicamente quiero decir. Ahora vamos de averías físicas y concretas. La lógica de funcionamiento digamos que se define así se define con un escenario normal con unos escenarios desviados con una forma de detectar esos escenarios desviados y con una serie de actuadores para restituir el sistema desde los estados desviados al estado deseado de funcionamiento. Como ejemplos punto 9 como ejemplos de lógica de funcionamiento pues os he puesto estas que hemos mencionado y te puedo poner cualquiera por ejemplo de piscinas en piscinas está también definido si una piscina mantiene el cloro por encima de 2 ppm por ejemplo pues eso genera una alarma genera una alarma inmediata es decir la persona de mantenimiento tiene que ir a ver el automata a ver qué pasa con él o bien manda una alarma por telefonía móvil es decir ejemplos de lógicas sencillas son establezco dos puntos por ejemplo de un parámetro clave cloro libre en disolución en la piscina por ejemplo decimos que nos vamos a ir como mínimo a un ppm en piscina si nos vamos a ir como máximo a dos de acuerdo luego ya tenemos una unidad de gramos por metro cúbico de miligramos litro ppm partes por millón aceptable la lógica nos dice que si bajamos bajamos de un ppm algo habrá que hacer ¿qué hacemos? le programamos a la lógica que actúe sobre una salida una de sus salidas esa salida controla una de nuestras dosificadoras la activa la dosificadora mete producto al circuito otra vez subirá el cloro y entonces le programamos a nuestro PLC que una vez que suba de dos que sea dos o más vuelva a actuar con su output sobre esa dosificadora y la apague es un ejemplo sencillo de lógica lo podemos sofisticar con lo que hemos hablado si pasa demasiado tiempo sin cloro disparamos una alarma porque la garrafa se ha quedado sin producto si pasa demasiado tiempo con cloro eso es porque la bomba se ha quedado enganchada y no está parando es decir o alguien ha manipulado la propia la propia dosificadora a lo mejor le ha aumentado la velocidad a la que dan los impulsos podemos imaginar la lógica la que hemos hablado antes de los parkings el monóxido sube activamos la ventilación si el monóxido no baja si el monóxido no baja habrá que ver si esa ventilación está realmente funcionando de manera que disparamos todo un sistema de alarmas por ejemplo con la temperatura en las torres si la temperatura sube de determinado nivel en las torres automáticamente la torre no está funcionando activamos vamos a ver hay varios niveles voy a explicarlo mejor la temperatura de agua de circuito en la torre tiene varios puntos el PLC detecta un punto inferior a partir del cual se activa la recirculación ¿por qué? porque necesitamos sacar calor de los tubrocompresores por ejemplo el recondicionado de un edificio ¿de acuerdo? una vez que está la recirculación encendida la torre enfría la torre enfría incluso aunque los ventiladores estén apagados tiene enfría menos pero enfría el agua porque entra en un acto con el aire a ser pulverizada desde las pértigas hasta la balsa definimos otro punto más si sigue subiendo la temperatura otro punto más aumentamos el equivalente de la circulación que sube más le mandamos que arranquen los ventiladores que hay torres que van por módulos hay torres que no arrancan todos a la vez que arrancan varias bancadas de ventilación de forma secuencial la cuestión es que ahí podemos meter una lógica de funcionamiento bastante sofisticada para ahorrar energía porque tiene mucho más sentido hacer un encendido de todos los elementos de enfriamiento secuencial recirculación con una sola bomba recirculación con dos bombas por ejemplo más ventilación con una bancada con dos con tres que no que sea activar o desactivar porque cada vez que arranquen todos los motores para bajar la temperatura a dos grados y que luego se paren no tiene mucho sentido por ejemplo otro ejemplo de lógica serían los grupos de presión un grupo de presión de agua sanitaria por ejemplo tiene un preso estato mecánico ¿de acuerdo? aquí podemos hacerlo con PLC o podemos hacerlo voy a contar primero la versión la versión mecánica digamos que no utiliza PLC utiliza solamente electricidad o sea electricidad relés y contactores no utiliza nada más para explicar la diferencia de un PLC pero estamos en lo mismo también tiene una lógica porque la lógica es mecánica está mecánicamente integrada en el sistema que no puede funcionar de otra manera la diferencia por el PLC el PLC es editable se puede cambiar el preso estato pues tiene un balancín y cuando el agua empuja un vástago que tiene por dentro clase de balancín hace contactar a dos cables cuando ese balancín contacta pues es porque a lo mejor falta presión arranca la bomba una vez que arranca la bomba pues la presión sube y lo mismo el balancín cambia de posición y apaga sube apaga sube apaga la versión sofisticada de esto sería un PLC con una bomba controlada una o varias bombas controladas por un variador de frecuencia que varía la frecuencia de la corriente eléctrica de acuerdo que se puede variar en hercios entre 1 y 50 hercios 50 cambios de polo por segundo por corriente alterna pues así podemos controlar la velocidad de la bomba así que podemos según sea le programamos al PLC según varios niveles de desviación de la presión la presión la presión deseada nuestro escenario queremos 5 kilos de presión para una comunidad de propietarios ¿por qué? porque tiene 6 plantas y 5 kilos es perfecto para 6 plantas por ejemplo pues definimos unos escenarios si baja 1 kilo ¿qué hacemos? encendemos a bajar revoluciones una bomba si baja 2 kilos cuidado es que se ha disparado mucho el consumo en la comunidad mucha gente se está duchando a la vez ¿qué hacemos? ahí sí que disparamos 2 bombas y además a mayor velocidad es decir podemos con un PLC adecuar la magnitud de la corrección a la magnitud de la desviación de manera que la corrección es más rápida podemos conseguir una corrección leve con desviaciones leves y una corrección rápida con desviaciones rápidas activando más o menos bombas a más o a menos velocidad por ejemplo se consigue con un PLC mientras que antiguamente con los prostratos mecánicos por lo que solamente entraba o salía y ya está además genera un montón de consumo eléctrico porque al arranque brusco pues genera un pico un pico de consumo a ver ejemplos de autómatas en tratamiento de aguas pues tenemos tenemos los autómatas digamos dedicados es decir es un tipo de PLC que está en cierto modo capado y especializado en una función es decir tenemos PLCs que solamente son purgas tienen input tienen output es la forma analógica pero tienen muy pocos input muy pocos output y además de muy pocos tipos de manera que está pensado para una purga y de hecho viene rotulado como purga etcétera es un PLC porque es programable y tú puedes utilizar para otra cosa que no sea una purga podrías hacerlo pero te viene ya documentado rotulado y el interfaz diseñado para hacer una purga los hay con conexión PC muy programables que tienen interfaz de comunicación por ejemplo un 232 o un 485 o un USB etcétera los tenemos también los tenemos genéricos que son estos que hemos hablado de carril DIN lo que pasa es que a esos a fin de cuentas tienes en algún momento que sacarles que sacarles un un interfaz externo porque si no no hay manera los autómatas tenemos desde lo más industrial que son los de carril hasta los que son dedicados completamente que de hecho parece que no son utilizables para otra cosa aunque en realidad comercialmente son PLCs que los han puesto en una carcasa de diseño con un criterio comercial pero son son PLCs por eso hablamos en todo momento de PLCs me gusta más hablar de PLCs que no de cloradores que no de purgas y demás eso es un uso de un PLC un PLC es el cerebro del sistema si ese PLC es una sonda de conductividad y una electroválvula es una purga pero la purga no es el PLC es el conjunto sonda más PLC más electroválvula igual a purga por ejemplo es decir cuando hablamos de la función siempre hablamos del sistema completo vamos a ver la cuestión es que tenemos muchos problemas con estos equipos y voy a contar cuáles por ejemplo obsolescencia son equipos muy obsolescentes es decir se quedan anticuados rápido ¿por qué? en realidad por nada por criterios comerciales cuando encontramos un PLC especializado o sea un PLC de agua que venga con marca ¿de acuerdo? o sea ya nos vamos a marcas no voy a citar marcas pero bueno marcas concretas nos encontramos que ellos quieren una rotación de producto rápida de manera que la documentación o no está accesible o es de mala calidad no hay repuestos de ningún tipo a veces vienen capados esto es otro de los problemas que hay que hablar también un fabricante a veces vende a una empresa de tratamiento de aguas le vende muchas unidades al año cuando eso ocurre lo rotulan con el nombre de la empresa y además tiene otro efecto colateral indeseado decíamos que nos encontramos con algunos fabricantes que al suministrar muchas piezas muchas unidades de un PLC a una empresa de tratamiento de aguas ocurre que esa empresa lo pide limitado es decir limitado en sus funciones y o con la posibilidad de programarlo bloqueada eso a veces no lo encontramos sobre todo con exploradores y es un problema es un problema es un problema desbloquearlo porque viene con claves internas es decir está bloqueado por software y eso no lo vamos a encontrar mucho y es una pena es decir bloquean el contrato lo cual además no lo sabe el cliente en ningún momento figura por escrito pero le han puesto un equipo que solo pueden programar ellos la excusa oficial es que así evitamos manipulaciones no deseadas por parte a lo mejor del personal de mantenimiento y así pues evitamos intoxicaciones por ejemplo pero la realidad es que cuando esas empresas terminan contrato con ese cliente no desbloquear sus equipos y eso a veces ocurre equipos personalizados que están completamente capados ya hemos hablado de la falta de documentación la obsolescencia programada una obsolescencia no tanto porque se rompan sino porque no dan servicio técnico para ellos y no dan y no dan repuestos y también tenemos tenemos equipos parcialmente programables es decir equipos que sí que son programables pero solo en la función original a veces nos encontraremos con PLC usados como regulador de cloro o purga automática que tienen más entradas y más salidas que no están funcionales es decir es realmente un PLC suministrado por un gran fabricante al cual se le han inutilizado por software algunas de las salidas y las entradas para que solo pueda ser utilizado de esa manera quizá a veces para justificar un precio inferior ya me he dado cuenta yo que hay gamas de fabricantes que siendo el mismo equipo el mismo hardware tiene diferentes precios según venga desbloqueadas más o menos funcionalidades por último habría que hablar de las ventajas de los de los PLCs bueno la ventaja básica es que es un ordenadorcito pero con un sistema operativo hipersimplificado y eso tiene una ventaja que es que no falla es decir un PLC su principal característica lo que define un PLC es la solidez en el funcionamiento es decir que hace algo relativamente sencillo pero lo hace siempre siempre no existe el concepto se ha colgado no existen los errores no existen los pantalos azules es decir esto no es un ordenador personal y eso tiene ciertas ventajas de luego es un rollo de cara a la programación porque evidentemente al no estar estandarizado el interfaz pues hay PLCs que se programan cada uno de diferente manera si tienes clara la lógica lo vas a conseguir programar pero es bastante incómodo el que no te sirva de nada memorizar cómo funciona un PLC de un fabricante pues es que luego realmente no se puede aplicar demasiado a otros y al final pues siempre tiene uno que estarse peleando con la documentación del fabricante con las instrucciones en cualquier caso lo que define un PLC es la sencillez es un ordenador pequeñito con una capacidad de procesamiento limitada pero bueno como en todo hay PLCs extremadamente inteligentes estamos hablando de los PLCs que vamos a usar nosotros PLCs con una capacidad de procesamiento limitada pero con la grandísima ventaja de que siempre nos va a realizar la función pueden fallar los elementos exteriores ¿de acuerdo? pueden fallar las ondas pueden fallar los dosificadores pueden fallar las electrovábulas pero es muy muy raro que falle el PLC porque están hechos a prueba de polvo a prueba de salpicaduras a prueba de vibraciones están hechos para entornos industriales y siempre inspirados en sus orígenes que son las cadenas de automatización las cadenas robotizadas de automoción o sea de construcción de coches de manera que son bastante robustos en ese sentido posteriormente vamos a hacer vídeos concretos de reguladores automáticos de biocida reguladores automáticos de cloro pH reguladores automáticos de otro tipo de cosas purgas automáticas y cosas de ese tipo o sea vamos a hablar de montajes concretos y bueno por supuesto aparte de teoría veremos montajes in situ y los tocaremos in situ y haremos la grabación allí para que veáis ejemplos de interfaz aunque tomarlo como ejemplos porque es lo que hemos hablado luego realmente cada marca se programa de una manera y no vale mucho la pena memorizar los diferentes menús porque son tremendamente variables de las funciones y no vale mucho más de las funciones